a ver, quédate quieto ahí a ver estamos en directo sí, yo creo que ahora sí, ¿no? hola a todos espera, voy a bajar esto a la luz me estoy quedando ciega a ver, un momentico como naranja a ver hola y rocío a ver, te estoy hablando de kilitos ah, espera, que he empezado es que he empezado tarde yo y casi no llego hola Angélica, hola Pablo, hola Blanca hola Aír Aír Gil y rocío los kilitos, no, hola María Isabel los kilos no cuentan aquí hasta el 10 de enero los kilos no cuentan estamos todas, que ya os lo dije en el último vídeo que tengo las velas puestas no sé si lo veis, pero están las velas encendidas espera, voy a enseñar para que veáis el árbol un poquito ¿y el árbol? está encendido con las velas y ahora casi tiro el chiringuito espérate quietos, paraos así, ¿verdad? hola Manuel nada, nada las fiestas estas están para estar en familia para disfrutar para aprender a hablar que también estaría así, ¿verdad? y estas fiestas están para comer polvoros yo me he tirado toda la tarde haciendo rosquillas y los polvorones y los turrones y esas cosas luego ya tendremos tiempo mira, acabamos de salir de dos años de pandemia de estar encerrados en casa y hemos sobrevivido así que mira, hija mía un kilo más o menos ya os dije en el último vídeo cuanto más pesas más cuesta secuestrarte así que así que vamos a ver estamos 18 a ver un pequeño disclaimer, ¿vale? os he dejado en la Rocío, ¿vale? pues si quieres hacemos preguntas al final o quieres hacerme alguna así en directo que os quería comentar dos cosas que no sé que os iba a comentar si me he olvidado la edad hola Carmen que queso os he dejado en la comimos el espera, voy a empezar a responder vuestras preguntas primero porque si no sobró comida el 24 comimos el 25 y el 26 el 25 comimos otra vez fondue y burguñón y el 26 ya con la carne que había hice la sartén con salsa y con pasta hola Cristófer sí, la verdad que sí está bueno, pusimos de comer y el sábado otra vez ¿qué pasa? en el próximo directo no me vais a reconocer voy a estar así pero no pasa nada soy de Madrid, Rocío, sí mostoleña así que el pisuerga pasa por Valladolid Pablo, sí mira, nunca te acostarás sin saber con quién ya sabéis lo mismo vamos a comer estábamos pensando yo de Móstoles, Rocío Cristófer, estábamos pensando hacer fondue chinoise la otra la que os digo que es con la carne finita enrollada y metida en caldo en vez de en aceite pero le preguntamos a los niños y han dicho esta, esta bueno, pues nada pues hacemos esta otra vez luego la verdad que en el año no solemos comerla o sea, hacemos fondue de queso en verano no porque te cueces pero la de queso sí la solemos hacer más a menudo pero la de carne directamente normalmente son nochebuena y navidad hola Susania Susania no sé hablar me está poniendo nervioso esta vela la tengo muy cerca hola Susana hola Julia porque es un diminutivo es es cuando te llamas Elizabeth en la cosa está que a ver cuando tú te llamas Elizabeth en Baviera Baviera tienen un tienen un una manera de hablar muy son como si fueran de CAI ¿sabéis lo que os quiero decir? no tiene una manera muy necesito cuando tú te llamas Elizabeth te llamas te llaman Lispez Elisa Elise Lisl hay muchas maneras de un diminutivo pues como yo que sé a lo mejor si te llamas yo que sé Susana pues te pueden llamar Susi o Sana o Ana o Susanita o yo que sé hay varias maneras una de las maneras era era Lisl pero Lisl en Austria en austriaco suenaba mal o sea yo le sonaba mejor Sisi y empezaron a llamarla Sisi entonces os comento os he dejado en la caja de descripción sabéis que en todos los vídeos os dejo cosas en la caja de descripción que luego no lo lee nadie pero bueno yo lo dejo ahí entonces os he dejado el link al vídeo que os grabé justo hace un año de la primera parte de 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 la serie esta de Sisi que la tenéis ahora en Disney Plus tenéis que quitar el control parental el control parental el control parental para poderla pero la tenéis en Disney entonces sabéis que aquí salió en diciembre igual que este año y en España creo que la pusieron no sé si ha sido en septiembre o algo así no me acuerdo lo dejé también en la caja de descripción que no lee nadie pero bueno entonces vi la primera parte os hice un vídeo que lo tenéis en el canal os he dejado en la caja de descripción el link yo supongo que a estas alturas todos habréis visto ya la primera parte si no ir al vídeo y ver el vídeo o sea quiero decir voy a hablaros de la segunda Pablo ahí Lopi entonces eso que sí claro es que todos tienes tu nombre yo te digo yo a mí Tamara Tamara yo creo que me llama casi nadie me llaman Tamara me llaman Tammy si me llaman Tamara es que algo he hecho me llaman Tamara o me llaman Tammy pero luego también luego tienes otros motes que a lo mejor no tienen nada que ver con tu nombre pero que a ti te llaman yo que sé en casa te llaman Bolita o te llaman Pichurri o te llaman yo que sé pues sí, sí, tenía un montón ella al principio de hecho cuando nació la llamaban Elise a Ludovica la llamaban Luise cada uno en tu casa tú a todo es lo que digo yo yo a mis hermanos lo llamo como quiero se llame como se llamen hola Maripili ¿qué tal? pues eso lo que os iba a decir que lo del primer el primer la primer o sea mi vídeo reacción a la primera parte de la serie la tenéis en la caja de descripción por cierto os dejé un post pero bueno por si acaso que sepáis que si alguien quiere está el super chat y las super calcomanías están activadas ¿vale? sabéis que si estáis viendo el chat supongo que estaréis viendo si lo estás viendo en el teléfono está aquí aquí estoy yo y aquí tenéis el chat bueno pues en la parte de abajo hay como una especie de cuadradito con un simbolito del dólar o lo que sea si queréis le podéis dar ahí y pues comprar una etiquetita o mandarme un mensaje que se vea en color más arriba o lo que sea ahí lo tenéis entonces esas dos cosas ya no las he dicho y ahora va me estoy acercando al liste digo ¿verás tú cómo salgo aquí? sí fumaba sí, sí, sí sí que fumaba empezó a fumar de mayor pero sí hay un montón de palabras Elisa y es un personaje de la reina la reina Isabel tienes la tumba tienes la tumba en el canal un vídeo de ella y de su marido sí, sí fumaba sí tenía muy mala dentadura por eso se evita no es que tuviera mala dentadura pasa que de las primeras cosas que le criticaron nada más llegar o nada más conocerla fue como pues no tiene los dientes blancos o lo que sea de estas veces que le quedó más trauma que le hubieran dicho que sus dientes no estaban bien que el hecho de tenerlos más creo que si lo recuerdo yo bien en lo que yo he leído le pone que los tenía un poco como descolocados no los tenía podridos no los tenía negros los tenía un poco a lo mejor descolocados pero no es que luego nunca se sabe porque en la autopsia mini autopsia que le hicieron pone dentadura perfecta pero vamos no es tan mala como quería pasa que ella era súper tímida no le gustaba hablar con la gente se tapaba y entonces hablaba muy poquito no pasa no hablaba muy bajito si habla bajito no mueve la boca ni nada pues yo que sé pero vamos no eran tan malos los dientes como se decía y bueno que vamos a hablar de la serie que yo he venido a hablar de la serie me pongo aquí entonces como la otra vez me he hecho me he ido haciendo me he ido haciendo notas de cada de cada capítulo me ha costado la vida acabar la serie yo la estaba viendo y mi marido se reía porque él estaba en el salón y yo estaba en el comedor y cada dos por tres me oía era mío come on o sea esta era yo viendo pensé en grabarme sabéis que tengo la tecla aquí porque además lo tengo grabado puedo ver la serie cada vez que me dé la gana pero si os enseño algo me va a saltar el copyright y no puedo pero pero madre mía yo estaba viendo la película y era como venga ya hombre no 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 pues así toda la película tiene tela marinera a ver si queréis lo que vamos a hacer hacemos una cosa os voy contando del 1 al 10 2 horrible a ver si queréis lo que vamos a hacer es una cosa os voy a ir contando lo pone en el título vale atención spoilers os voy a destripar la la serie os voy a contar capítulo a capítulo lo que pasa y esas cosas entonces si queréis ver la serie por vosotros no veáis el vídeo porque os la voy a destripar vale entonces venga pues buenas noches chao os quiero mucho el que no quiera saber de la serie que no lo vea porque supongo que en España saldrá pues en verano como el año pasado digo yo no sé finales de verano a lo mejor sale antes pero vamos que aviso vale yo que quede hasta en el título pero os lo aviso vale entonces vamos a ir capítulo por capítulo y os voy a ir contando lo que pasa en los capítulos vale y luego al final pues hablamos de de lo que me parece vale porque es que si sigo mirando vuestros comentarios no acabamos hoy entonoces entonoces ja el capítulo el primero capítulo 1 bueno que sería bueno capítulo 1 si los gran 6 pues este sería capítulo 7 pero vamos capítulo 1 lo primero que veis es así si dando a luz vale entonces está ella en la cama y está todo el mundo ahí mirando que eso por aquel entonces ya no se llevaba pero bueno y están Sofía y Francisco de pie así mirando que tú dices no porque además Francisco estuvo en los partos de sus hijos siempre y agarrando a Sisi dándole la mano quitándole el sudor dándole ánimos o sea que Francisco estaba con ella y aquí en el capítulo están directamente hola Tere están mirando entonces da a luz a Rodolfo por fin a Bemus heredero todos felices del mundo entonces está Bismarck aquí empezamos ya con las con el el rigor histórico y el el hilo de tiempo se lo han pasado por ahí está Bismarck que le va a mandar un busto que han hecho de él de Francisco José se lo va a mandar a Francisco José entonces ya los dos sirvientes lo ponen en el suelo Bismarck tiene un pedazo de chucho enorme un perro ¿cómo se llama esto? de los de un gran danés creo Scooby-Doo un perro gigantesco que lo primero que hace es mear en el busto del emperador que dices uy que bien empezamos entonces espera que estoy mirándolos esto porque os digo a lo mejor podía haberlo visto una segunda vez para tenerlo mejor todo bien en la cabeza pero es que no me digáis que haga eso no puedo me ha costado para verlo entonces entonces sale sale la la niña recordad en la primera película en la primera en la primera lo de Sisi por eso os digo que la línea de tiempo me está diciendo Christopher que Bismarck fue canciller desde 1861 sabéis que el heredero Rodolfo nació en el 58 bueno esperaros que la línea de tiempo hace como así pero bueno el caso recordad que en la primera parte la hija de la que se supone que era la amiga de Sisi sabéis el plot de Fanny que se supone que era una prostituta que se llevó ella como dama de compañía que era súper amiga y que al final tuvo un complot contra ella y por su culpa acabó muriendo Sofía ¿os acordáis? que antes de orcarla le dijo que cuidara a su hija bueno pues Marie la niña se llama Marie que yo me imagino yo me imagino que igual que en la primera película la madre de Marie Fanny parecía que era como la Fanny Angerer que nosotros conocemos su peluquera pero que se han inventado directamente a esta persona parece que esta niña Marie es como si fuera Marie Larish no sé si será o no pero a lo largo de lo que os voy a ir contando me vais a entender lo que quiero decir entonces se supone que está en una especie de colegio pero todas las niñas le hacen bullying entonces lo primero que se ve están las niñas en coro empujándola no sé qué y se pelean y llaman a llaman a la emperatriz para decirle que que hay problemas otra vez con la niña parece ser que la niña yo me vais a perdonar pero yo durante toda la serie además lo tengo escrito como la niña japuta es un bicho tela o sea a partir de ahora cuando yo me refiero a ella es la niña japuta es que es muy mala entonces pues llaman ¿no? pero es que además el primer fallazo que te mueres porque está Sisi acaba de dar a luz y tal entonces están viniendo como todas las damas de la corte pues a presentarle sus respetos porque ha dado a luz al heredero y darle la manita o lo que sea y la primera que se ve que llega llega con un retrato de Sisi el retrato de la coronación sabéis que hay uno que es como de solamente la cara y un poco del busto mirando así como de lado el retrato de la coronación lo sabéis ¿no? que hay fotos de ella de cuerpo entero y hay uno que pues le regala eso y dices tú estamos en el 58 ¿vale? los coronaron en el 67 pero bueno vale aceptamos barco y dije yo bien bien empezamos bien empezamos bien entonces como le dicen que que la niña se ha vuelto a meter en en problemas va la emperatriz al colegio y se lleva la niña al con ella al hopeful que dices tú claro porque si se la lleva ella porque ellos quieren pues se la lleva con ellos los trajes es que me ha apuntado dos cosas me ha apuntado la mayor parte de la serie lleva así o el pelo suelto o sea es una trenza aquí y el pelo suelto o lleva la corona de trenzas sabéis todo el pelo subido porque tengo esto bajito voy a subir un poquito la cámara un minutico que la estás peinando ay no te caigas quieto para que eso que lleva todo el pelo aquí como en dos coronas grandes a ver ese peinado lo empezó a llevar al final de su vida o sea en la época en la que estamos ese peinado no se llevaba y no lo llevaba pero bueno como no tenemos rigor histórico ponemos lo que quieran entonces la mayoría del tiempo lleva ese peinado que no es histórico o sea si es histórico pero de mucho tiempo después cuando ya era mayor y los trajes los trajes no son feos del todo o sea no son tan feos como la de Netflix pero se ve que no son muy modernos el corte los materiales los colores y tal es que son muy modernos no son de la época entonces en el 68 ¿seguro Christopher? 67 ah pues eso decía que susto pues eso que los trajes no son feos no es que haya ningún traje que digas ¡qué bonito! no son feos pero es que son muy modernos no son de la época entonces ¿qué me ha puesto? el traje moderno la niña japuta y se la lleva a la corte es que la he bautizado como la niña japuta es que es un bicho tiene cara de bicho y es malísima entonces Sofía se pasa toda la película con Rodolfo en brazos toda la película Sisi pasa 33 del niño hay una escena incluso que ella llega y dice Gisela entonces Gisela viene corriendo y a Rodolfo se le acerca y le hace como así en la cabeza y ya está o sea de Rodolfo pasa 33 y Sofía está como obsesionada o sea le tiene siempre en brazos a Rodolfo una cosa que me ha llamado también la tal el uniforme Francisco José lleva todo el rato un uniforme azul el uniforme es con los pantalones rojos y la casaca esta blanca pero toda la serie el uniforme es azul pantalones azules camisa azul traje todo azul así que van a hacer una reunión de estas no sé cómo se llama la alianza de los países alemanes o no sé qué entonces tiene una especie de reunión en la que están todos se supone que el último en entrar es Francisco José le anuncian el emperador Francisco José gracias de Dios tal no sé qué y cuando ya están empezando entra Bismarck con su gorro prusiano con su pedazo de chucho más chulo que un gitano o una par gatas nuevas entra el último con el perro y trae el el busto ese que os he contado al principio que se lo regalan están entre Bismarck y Francisco José hay ahí como de esto que dices uh pelea de gatas entonces cuando se acerca Francisco José es como esto esto huele ¿eh? y dices tú uh entonces ahí es cuando cuando Bismarck dice que la alianza germánica eso es gracias Pablo no sabía decirlo que dice Bismarck que hasta aquí hemos llegado que nosotros los cruciamos son los que más molamos y nos vamos a quedar con todo ojo entonces se va está Sisi haciendo gimnasia que le dice Raticón oye acabas de dar a luz a lo mejor tómatelo un poquito de calma ¿no? le regala un collar muy bonito y entonces Sisi tiene toda la serie una especie de pesadillas en la que ella está vestida de negro y hay como como mujeres alrededor de ella vestidas de negro que como que o la ahogan o la intentan ahogar en la bañera o la está todo el rato teniendo ese tipo de pesadillas muy feas entonces Francisco José como se está oliendo que viene la guerra la guerra que pasó en 1866 ¿vale? Rodolfo acaba de nacer en el 58 pero bueno aquí nos lo pasamos por tal y dice que se va que se va a Biarritz a entrevistarse con Napoleón para que le deje dinero que no tenemos dinero no tenemos panné y le dice si si no no yo me voy contigo porque necesitarás ayuda y dices tú ¿sabéis que el parto de Rodolfo fue un parto muy difícil? Sisi tardó muchísimo en recuperarse y al año o sea el niño nació en agosto de 58 ni un año y medio después ella se piró a Madeira y dijo hasta luego Mari Carmen pero aquí no aquí se va ella con ella a Biarritz a ver a Napoleón y a Eugenia ¿qué dices tú? ¿vale? o bueno se van que esto es muy grande porque llegan y están o sea están Napoleón y Eugenia como en una terraza ¿sabéis? en el hotel hoy en día es un hotel pero entonces era el palacio de la emperatriz Eugenia allí en Biarritz entonces ellos están como mirando desde arriba y está todo el mundo ¡sí, sí, sí, sí! ¿qué dices tú? nadie jamás la llamó Sisi que no fuera de su familia esto nosotros le decimos Sisi pero en la época no nadie le decía Sisi, sí, sí, sí sí, Biarritz es precioso ¿has visto la capilla imperial? y el gusto de Eugenia de Montijo precioso Biarritz es muy bonito pero el caso es que antes de irse antes de irse a Biarritz paran se supone que en la tumba de Sofía entonces está como una especie de iglesia o sea no abajo en la cripta imperial porque es como una iglesia muy abierta que hay ventanas y tal y está el sarcófago con una especie de efigie de la niña encima que yo sé que hay una nieta de María Teresa de María Teresa de la Emperatriz María Teresa pues hay creo que es la hija de su hijo del que sería el futuro José pues se murió murió la esposa de este hombre y unos días después su hija pues esa niña sí que tiene una tumba que además está al lado de la de María Teresa la de María Teresa está en el centro la de su hijo está como según tú entras ve la de su hijo ves el pedazo de sarcófago de María Teresa y luego al otro lado está esta que os digo no me acuerdo del nombre ahora mismo pero está ella y la niña al lado que es una niña que da muchísima pena verla pero bueno aquí se supone que el sarcófago de Sofía también era así no recuerdo yo que sí si bajara después de ya tanto tiempo a ver el sarcófago de la niña pero bueno sí Isabel de Borbón puede ser sí entonces se van a despedir de la niña y se piran pero es muy bueno porque le dice a la niña hija puta que su madre le dejó una cartita y el colgante recordáis el colgante del último capítulo que sí si lo saca y sabe Fanny que la ha pillado un fragante pues eso que le saca y se lo regala a María y dice esto te lo dio tu madre la gente grita sí si no le recibe esto es muy bueno porque llegan se baja el emperador y la operatriz la gente está a esta distancia que dices tú ya claro no había aquí guardias que se paren y tal y entran y están como en una fiesta o sea Eugenia y Napoleón tienen una fiesta pero ahí entra el emperador y la operatriz como el que está en una fiesta o sea entran nadie les viene a saludar nadie les recibe está Eugenia hablando con sus damas en plan y se acerca y se acerca por detrás sola en plan Eugenia hola y hace así como Eugenia y pasa olímpicamente de Sisi ¿qué dices tú? de protocolo sabéis mogollón ¿no? igual Napoleón pasa 33 de de Francisco bueno el caso es que intentan más o menos hacerse amigos para que para que les den pelas y está Sisi bueno que es la más o sea que se me ha desconfiado un minutico a ver que estoy no un momento perdón que eso que Sisi es súper diplomática y se hace como amiga de Eugenia y para que Eugenia le dé el dinero y tal o en el caso es que al final le dice Napoleón que Bismarck ya ha hablado con él y vamos que está a mí bueno yo te voy a dejar dinero tal pero te voy a dejar dinero pero así gracias a que Sisi se ha hecho amiga de Eugenia que dices tú bueno pues vale entonces hay un momento que para ganarse la confianza de Eugenia está Eugenia como en un sillón sentada con dos damas y Sisi ya os digo Sisi va por ahí sola no hay no hay damas de compañía no hay ningún tipo de protocolo ya van dando por la fiesta está András en la fiesta dices venga András y buenísimo él y entonces está Eugenia que se va a hacer la foto y viene Sisi por detrás y dice ¿qué te parece si nos hacemos una foto juntas? y dices tú ¡ah! ¡ay sí! pues porque le dice Eugenia que claro una foto de las dos emperatrices más bonitas de Europa y empiezan a hacerse como una sesión de fotos en las piezas en las que Eugenia está sentada y Sisi hace por detrás así y otras veces en las que Sisi se sienta y están las dos así pero posando como si fuera un pa Instagram ¿qué dices tú? ¡joder! ¡muy bonito todo! ¡precioso! entonces ¿qué estoy pensando? ¡ah! en el minuto 40 del primer capítulo tenemos la primera escena de cama ¿sabéis, no? y además baja Franz al pilón ahí lo dejo no vamos a hacer más comentarios de estos entonces ¿qué he puesto aquí? otra vez las pesadillas y se va en mitad de la noche después de la después de hacer ejercicio con su marido se despierta por una pesadilla y se va ella sola en mitad de la noche se coge el caballo y se va a cabalgar a cabalgar por la playa en camisón que dices tú ¡cara hombre! a todo esto deja el caballo atado y se va a... se va a... a nadar en el mar y está todo feliz ella nadando cuando se da cuenta que está en mitad de la pampa en mitad del mar y casi se ahoga y cuando se está ella está está intentando salir del agua y ya le quedan le quedan tres olitas para llegar aparece cabalgando a András y tocotó tocotó ¿qué dices tú? ¿qué? claro entonces el otro seguida se quita el abrigo y se lo ¡ay no! te vas a enfriar y tal no sé qué ¡ay no te preocupes! no ha pasado nada y tal entonces ella se quita el abrigo y se lo vuelve a poner y le dice ¡uy va! ¡ay va! perdonad que acabo de darle un golpe a esto ¡ay va! ¡uy va! ¡ust! ¿qué pasa tío? no quiere funcionar esto hoy no te caigas que eso que se estaba diciendo que le devuelve el abrigo a András y le dice András pero bueno te vas a enfriar o sea vas a tener problemas que te vas a enfriar y dice ya no voy a tener más problemas si mi marido me ve llevando el abrigo de otro hombre ¿qué dices tú? no voy a hacer un comentario ¿queréis que os haga ni spoiler gordo gordo? o sea os digo atención spoiler hay sexo entre Sissi y András varias veces que lo sepáis además he comenzado por ella sí 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 una escena de cama que te mueres pero bueno que ya llegaré yo para que lo tengáis pensadito ahora vosotros ya entonces bueno que se va a camisar se ahoga tal y cuando cuando vuelve Francisco José les ha visto por la ventana que viene ella con el caballo y a los 30 segundos viene él con el caballo y dice Francisco José como Francisco José es un subnormal en toda la película o sea es como un niño de 12 años horrible horroroso por la ventana ah pues resulta que al final se acaba enfadando Sissi con no Eugenia con Sissi porque le ha regalado una tarta y a la otra no le ha gustado porque dice que yo pensaba que quería ser mi amiga y lo único que quieres es 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 hacer o sea conseguir dinero para no sé qué y dices estamos locos entonces bueno que al final que gracias a Sissi y a Eugenia como se han hecho amiguitas y son muy buenas pues al final Napoleón le da dinero a Francisco para la guerra pues bueno ah sí vale que luego es que lo he escrito he escrito mucho entonces había un momento que se da cuenta de que vale que necesitan también van a necesitar apoyo y tal entonces Francisco José la manda a Hungría le dice vete tú a Hungría a ver si consigues tal y hay un momento que que no o sea él está como muy celoso de de András y de Sissi porque es que además la mitad de las escenas están ahí como esta tensión que dices tía que se os vea kilómetros coña un poquito de tal pero bueno ahí se acaba el primer capítulo y empieza el segundo que empieza cuando Sissi se va se está yendo a a Hungría porque le ha mandado Francisco que vaya entonces se despide o sea a Rodolfo le hace así en la cabecita y ya está a Gisela la coge en brazos y se despide y tal la niña esta la niña japuta está todo el rato con la familia Sofía os come con la familia está presente en el en el en el despacho de Francisco José está la niña todo el día pegada y le dice pero como se os ha ocurrido esto la niña japuta está todo el rato entonces una de las escenas de esto va a ser importante después entonces pasamos a Hungría Andrasi está en su casa en casa en el campo con su hermana Manuel se llama Manuel no sé por qué se llama Manuel la hermana pero se llama Manuel y están intentando como hay un caballo que se ha hecho una herida en la pata y lo están intentando domar pero por lo que se ve el caballo es un caballo salvaje que que ha matado ya tres hombres y tal no sé qué bueno cuando están intentando que sí que no que tal el caballo coge salta la valla y se pira corriendo entonces Sisi está en el carruaje yendo para Hungría y ve al caballo correr esto este caballo me parece a mí que va a tener algo pero que Sisi lo voy a comer ah sí entonces Sisi se presenta en casa de Andrasi o sea va Sisi con la con la Esther Hasi que es mi personaje favorito de toda la serie me parto con esa mujer buenísima lo único que merece la pena de toda la serie es la Esther Hasi la condesa Esther Hasi con sus rizos es buenísima cuando ella quiere mover a la gente empieza si están haciendo algo para que lo hagan más rápido es súper graciosa la Esther Hasi es lo mejor de la serie caso que aparece ella simplemente ella y la Esther Hasi y los cuatro guardias que llevan lleva dos a caballo delante dos a caballo detrás se planta en casa de Andrasi en plan de holi que dices venga va entonces se queda en casa de Andrasi y se pone a comer con ellos Andrasi tiene ahí a todo el mundo un montón de amigos y tal y les pone algo de pollo y dice oye de donde yo vengo el pollo se come con las manos y empiezan a comer a comer este con las manos es una escena como muy bonita entonces otra vez por la noche ya está durmiendo vuelve a tener una pesadilla y ve al caballo entonces en mitad de la noche sale a intentar coger el caballo pero el caballo como que le levanta las patas y la tira al suelo de repente volvemos a la viena la niña hija puta le prende fuego a su cama la niña pirómana bicho entonces le dice Andrasi porque sí le viene a decir eso que parece ser que va a haber una guerra y tal que de qué lado está él entonces le dice Andrasi vente conmigo te voy a enseñar el lado del que yo estoy entonces se cogen un carro un carro de madera le visten a Sisi y a la esterhasi de paisanas van los tres vestidos de paisano vean un pedazo de perro en el carro que es muy gracioso porque va Sisi con Andrasi delante y va la esterhasi detrás en el carro en la esquina más pata porque va el perro ladrando el perro no es más que ladrar todo el rato y está el otro así es que es súper gracioso la esterhasi es lo único que vale la pena de la serie entonces se van y le llevan pan a una aldea de pobres y es lo que le dice Andrasi como para que lo vea es decir cómo convenzo yo a esta gente de que luche por Francisco José se están muriendo de hambre y claro si se queda pues entonces el caballo que he puesto espérate que es que no sé lo que pone ah la hermana la Emanuel esta que os digo está conspirando con uno de los que hay en la casa porque algo le quieren hacer a Sisi agarrarse los nachos agarrarse los machos que vienen curvas entonces eh entonces hay una escena que volviendo a Viena está Francisco José durmiendo y se despierta porque oye llorar a un bebé llora y llora el bebé entonces ella se levanta él solo no hay guardias en la puerta no hay nadie por el pasillo y va a la habitación de Rudolf y está la niña japuta con la mano encima de de la cunita entonces él se cabrea y como si te vuelva a ver aquí te estampo contra la pared entonces llegan las llegan las las sirvientas que yo no sé dónde estaban antes y cuando Francisco José la quiere mandar como a la quiere echar directamente de Hofburg no te acerques a mi hijo porque te reliento que además es súper acceso que la niña estaba como persiguiendo le quiere estar todo el tiempo con Francisco José y llámate tú a él y a Sisi es como y a ti qué te pasa y no sé por qué hablas conmigo los habla de tú los habla con una hostia que tiene la niña horrorosa el caso que volvemos a Sisi consigue sorpresa sorpresa domar al caballo este el caballo aparece y ella como es súper buena con los caballos pues lo doma le cuidan y le ha preguntado Francisco José al rey Luis II de Baviera que necesita para la guerra necesita sus sus el tranvía los trenes necesita las las vías de tren y tal y y Luis le responde con una ofensa que lo flipas y y que dices no lo hubiera contestado jamás de esa manera le dice que no que no le va que no le va es que estoy mirando las notas que han pasado tantas cosas que no le va a ayudar que dice Luis que paso de ti chaval entonces ay espera que es que me he ido me he ido para arriba espera aquí le ofende aquí he puesto yo venga ya porque jamás le cuenta uno en plan de que te pides la respuesta es súper ofensiva entonces ahí se acaba el capítulo 2 y empieza el capítulo 3 un momentito voy a ver agua que tengo una edad pues sí que es listo pero por eso te digo que es que ni rigor histórico ni 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 hilo temporal ni nada pues empieza el capítulo 3 vale entonces Andrashi está dando un fiestorro y están todos fuera todos bailando que es otra vez descojonante la escena en la que viene uno de los mayares y coge a la Esterhassi y la saca a bailar y entonces es súper azúcar que está ella como súper graciosa me meo con ella yo la Esterhassi de verdad lo único que vale la pena entonces están ahí en decís tú que cuando de repente vienen los malos malísimos una especie como de grupo de rebeles húngaros y empiezan a matar a todo el mundo y secuestran a Sissi cogen a Andrashi y a Sissi y se los llevan prisioneros ¿qué dices tú? ¿perdona? Sissi como lo estáis oyendo matan a los cuatro guardias y los tiran al fuego y montan un pitote del carajo porque resulta que este grupo de de rebeldes están en conversaciones con con Bismarck que les va a mandar armas y tal porque ahí viene el plot este este hombre va a ser importante Odon se llama Odon o algo así se llama Odon este es el que los secuestra y se llevan la Esterhassi se puede escapar ahí se esconde como puede la Esterhassi se escapa pero ella ve que se llevan a Sissi y a Andrashi y dices claro que sí claro que sí han secuestrado a la emperatriz de Austria porque es que Sissi está en casa de Andrashi ni siquiera en Budapest o sea está en una casa ahí en el monte viviendo en su casa o sea es que es es que es tan absurdo pues la secuestran porque yo lo valgo entonces hay una escena en la que en la que como que Andrashi le echan en cara que él es ha perdido ya no sabe dónde están sus ideales y que porque están todos en contra de Austria claro entonces hay un momento que el odón este le dice a Andrashi que qué vergüenza que su mujer se iba se iba a arrepentir y dices tú excuse me porque claro sabéis que él se casó con Katinka se casó espérate si el primer hijo suyo nació en el cincuenta y siete espérate cuándo nació el hijo de Andrashi en el cincuenta y siete o sea que se había casado en el cincuenta y seis como muy tarde ¿sabes lo que quiero decir? esto de la guerra de Prusia pasó en el sesenta y seis o sea que aquí los hilos temporales pero no te dicen qué ha pasado con la hermana con la con la con la mujer de Andrashi simplemente se sabe que el caballo famoso este era de la mujer de Andrashi y que le da vergüenza que esa mujer le haya querido y tú dices como ¿verdad? estaba casado y muy feliz y muy contento y tuvieron cuatro hijos así que no sé qué estás contando de la mujer pero bueno vale entonces llevan así si la empiezan como o sea la tratan como mal porque como que la tira al suelo y la rodilla delante de todos los tíos y tú dices ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? entonces luego intenta la se llama esta la Esterhasi consigue llegar a una especie como de de cosa militar donde están los militares austríacos y exige que le lleven al general creo que tiene que contar algo y tal y los tres soldados intentan violarla que dices pero que es una señora de 60 y yo que sé cuántos entonces menos mal que aparece el general en ese momento y le dice que han secuestrado a la emperatriz y se queda el otro como ¿perdón? entonces mandan mandan mensaje a Viena de lo que ha pasado se entera se entera Sofía y porque a todo esto Francisco José como necesita los trenes de de Luis II se va a Posenhofen se va él solo pero la niña se va con él porque yo quiero estar contigo vete ¿qué te dices tú? ¿la niña está? o sea a sus hijas no pero ya está cría y está todo el día el caso que Francisco José se va con la niña esta pedorra la niña ja puta se van a Posenhofen y está está Nene con su marido con Maximiliano de Turmitax y es que dices bueno por lo menos bien estamos bien un dato sí su marido era el de este pero pero no está el padre entonces la niña la niña ja puta se pone a jugar con con los hermanos pequeños de Sisi y tal y entonces hay un momento que aparece aparece Max el padre de Sisi y trata como en plan de que no voy a mover un dedo por ti o sea básicamente básicamente entonces se van por la noche a dormir agarrarse agarrarse por favor porque por la tarde antes de irse a dormir ha estado hablando Francisco José con Nene diciéndole que oye pues nunca te pedí no te pedí perdón por lo que pasó entonces y tal pero bueno veo que tienes un matrimonio muy feliz y tal no sé qué pues en mitad de la noche sale esta Nene en la cama con su marido el marido está ahí y ella a mitad de la noche agarrarse los machos se levanta Nene en camisón muchachilla y se va a la habitación de Francisco José que está durmiendo sin camisa y tú dices excuse me pues el caso que Francisco José se despierta y se sienta en la cama así torso desnudo y ella se sienta y le mira así como muy sensual y le dice ya no le llama de usted ni de majestad ni nada le dice de tú sabes que hubiera hecho cualquier cosa por ti y se quedan así los dos mirándose como tú y tú diciendo pues de repente ella se levanta y se va y dices es que esto es muy absurdo es que yo no puedo pero vale entonces volviendo a volviendo a Hungría ya os digo ha llegado el el telegrama lo que sea Sofía diciéndole que han secuestrado a la emperatriz Francisco José no está y se va a nuestro muy querido G.I. Joe Grüne al conde Grüne sabéis el de la primera el de la primera serie que era bueno es un arganboy y y se lo dice le dice lo que ha pasado y claro le dice Grüne bueno y se lo ha dicho a Francisco José y dice la otra estás loco tú ¿qué te pasa? o sea es la que se puede montar aquí tenéis cuenta que Francisco José está a punto de ir a la guerra con Prusia si se entera de que le han secuestrado a la churri en Hungría se manda al ejército para allá entonces le dice tú cállate cógete el caballo más rápido y tira para Hungría y vete a por ella que dices tú claro claro que sí vamos a enviar a uno a salvar a la emperatriz venga esto es muy bonito pero hay que se va sí sí es muy bonito he puesto este así me encanta con el chucho entonces llega un momento cuando ya aparece Grüne en Hungría y ya se encuentra con la Esther Hasi y dice vamos a ver no tenemos ni puñetera de dónde está y dice la Esther Hasi yo sé de alguien que nos puede ayudar entonces se van el perro está atado entonces suéltale que el perro va a ir con él entonces el perro sale escopetado y van todos él con dos o tres soldados más a intentar encontrar así entonces el chucho encuentra dónde están ya os podéis imaginar llega a András y hay un momento que le meten una paliza se lo llevan están como una especie de gruta asquerosa están atados los dos con cadenas o sea András si aquí y si si aquí los dos entonces hay un momento que a él se lo llevan y cuando vuelve vuelve hecho un cuadro dice te han dado hasta en el carnet de conducir entonces llega la hermana la Emanuel esta y le suelta le suelta cada uno una mano en vez de estar así en plan así para que si un poco le empieza pues que tiene sangre por todos los lados y hay un momento que están pues como así de cerca no en plan que dices tú en serio pero bueno el caso que llega a Grüne ya sabéis que él es siempre un argamboy la salvan se lo llevan y András y ah pues eso que se monta un pitote cuando empiezan a escapar entonces hay un momento que están como en un muro y entonces András le dice pirate porque vienen a atacarnos corre corre y ahí dice no te puedes quedar aquí que te pides entonces justo antes de como de empujarla para arriba para que suelta al muro András y la coge y la hace le planta un besazo en toda la boca que dices tú que os van a matar que haces déjate de tontería corre hombre la da un beso y la sube al muro y él empieza ahí como un argamboy a espadazo limpio contra los otros húngaros y tal entonces sí sí consigue llegar arriba pero hay uno que la va siguiendo escalar el muro y el capítulo acaba en que ella se cae del muro que dices tú cuánto estrés pero bueno ahí se acaba el capítulo 3 entonces en el capítulo 4 no me da tiempo leer vuestro comentario porque es que hay mucho que contar y si no se va a hacer el vídeo entero pero bueno espero que no se esté aburriendo y que os esté pareciendo bien yo me lo estaba pasando muy bien la esterjase es lo más mejor y yo ya me reía porque era como o sea pero o sea pasaros un poco de lo que se fuman los que hayan escrito esto porque sea tela bueno el caso que empieza el capítulo 4 entonces se ve que donde se ha caído del muro se ha caído en un río entonces empiezan a dispararla tal no sé qué András y se ha quedado ahí luchando entonces ella medio medio ahí aperrito consigue llegar a una a una a una orilla pero aparece Manuel que como que la va a disparar y está como diciendo pues y se oye a los soldados diciendo dispara dispara entonces ella coge mirando a Sisi y le dice pírate pírate anda corre corre echa a correr y no pares hasta que te hablen portugués entonces Sisi como se escapa y entonces están por el bosque están el grupo de los rebeldes buscando a Sisi y el grupo de Grüne y los austríacos buscando a Sisi entonces Sisi aparece de repente ella por el bosque ahí como ay ya ha llegado ya ha llegado se reencuentran y tal y vale y entonces pues ya la han recuperado y se y se la llevan a a Viena entonces le dicen no le habéis dicho algo a Francisco José y yo no no le digáis nada ya se lo digo yo vale entonces se van a Viena Francisco José de esto no sabe nada ya miren están cenando y están en la misma mesa está Francisco José Grüne Andrasi Sofía Sisi y dices tú Sofía con Andrasi en una mesa please y están hablando de que tal no sé qué y Francisco José como que no quiere escuchar las tonterías de Hungría que siempre está expidiendo que no sé qué cuando en mitad de la esta de la de la cena pues se lo dice no sé qué no te tengo por qué ayudar sabes que nos han secuestrado y enseguida Francisco es como excuse me y entonces mira su madre y le dice como oye tú sabías esto y le dice la madre pero es que claro y claro el otro se cabrea porque dice yo ya soy mayorcito para tomar mis propias decisiones no sé qué ni 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 se pasa toda la serie haciendo el ñoño soportable la familia se pone celoso y le dice a Sofía Francisco José o sea si me vuelves a hacer una cosa de estas te mando a freír espárragos que dices tú claro que sí claro que sí Francisco eso lo tenías que haber dicho pero no se lo dijiste bueno entonces hay un momento que András le manda como una notita así sí para que se vean en el jardín porque él le quiere pedir perdón por haberle dado un beso y dice oye pensaba que íbamos a morir y tal y te besé así sin pensarlo no sé qué entonces la otra dice que no te preocupes que no pasa nada y tal que que solo yo tengo la culpa de mis sentimientos dice ella y tú como ¿perdón? ¿cómo? pero ¿qué pasa? que la niña hija puta está ahí escondida y lo ha visto y lo ha oído o sea se ha enterado de que sí sí se ha besado con el otro que dices va a tardar en contárselo a Francisco José cero coma porque la niña hija puta ¿sabes? entonces le ahora de repente le entra el ansia por andar va andando con las las pobres damas asfixiadas detrás le da por andar y tal y me parto con la esterhixi es que ha sido mi frase una de las cosas que he escrito ha sido me parto con la esterhixi es que es buenísima porque va andando y va la otra ahí con la falda es muy gracioso la esterhixi es muy buena entonces la niña hija puta le cuenta a Francisco José que se han besado que lo ha oído que ella es una mentirosa y que lo ha oído y que se han besado y que no sé qué dices tú no, hostia la niña esa hombre pero no entonces nada que se ha besado ah sí verdad que va va por la noche sisi se apagaron las velas en algún momento va por la noche sisi que se pone ya muy mona muy sexy porque quiere tela con el churri pero el churri como está enfadado me enfado y no respiro es insoportable Francisco de verdad entonces caso que no hay tal y dice se levanta por la mañana y le dice la esterhixi que Francisco José quiere que vayan los tres a la ópera que dices tú entonces Francisco José está en un plan estúpido totalmente o sea en plan de ¿os gusta la obra? es muy bonita la obra entonces está Francisco José Sisi y András y están con las manos en los pozos de la silla y están la mano de Sisi y la de András y como sientes están como haciendo así que dices tú ¿está tu marido ahí? o sea un poquito de por favor entonces están viendo Don Giovanni creo que es entonces en mitad del acto se acaba y como un descanso entonces Francisco José se levanta y dice ya no hace falta que vengamos más ya sabemos cómo es este intenta robarle la mujer a otro y entonces así acaba en el infierno no sé qué quieres tú ¿en serio? entonces dice venga vamos a seguir con la fiesta en otro sitio más tal entonces se van como una especie no sé cómo explicarlo como si fuera un club de Alterne donde hay música húngara no sé qué entonces está si habéis visto el tráiler o has visto Sisi con un traje rojo es el que lleva en ese momento entonces están los tres les pone como una máscara pues fuera un baile de máscaras y empieza a ver y dice venga iros a bailar los dos entonces se quedan los dos como diciendo ¿qué le pasa a este? sí, sí insisto ir a bailar ¿qué dices tú? entonces se ponen los dos a se ponen a András y Sisi a bailar y están hablando ¿qué le pasa a este? no tengo ni idea pero aquí algo está es un baile de estos de no sé qué como mía entonces le están mirando y Francisco José está con una cara de esta que derrite el acero que dices tú tienes un problema habla habla no está haciendo el subnormal entonces en mitad del baile Francisco András y dice mira yo no juego más este juego entonces se va Francisco José y dice que quiere tu mujer bailar contigo tu esposa quiere hablar contigo se lo pone así como diciendo que es tuya que yo no me meto yo no digo nada entonces se pone a bailar sí claro se ponen a bailar los dos y entonces la siguiente escena es que están entrando a su habitación están por los pasillos besándose con una pasión y entonces acaban en la cama ¿sabéis lo que os quiero decir? haciendo gimnasia en la cama con todo el traje o sea así si no se quita ni el traje con el corsé con la crinolina hay un momento que hasta así como que se levanta la crinolina ¿no? para que el otro y están ahí como dos dándole ahí dándole bien con toda la potencia del mundo muy sensual en los dos y cuando acaba están los dos tú me vas ahí como muy feliz se lo han pasado pipa a los y de repente le salta a él estabas pensando en él mientras lo hacías y tú me dices te doy con el cojín entonces se pueden ir a discutir porque este ya os digo que está está muy celoso entonces hay un momento que le dice ¿estás enamorado de él? no sé qué y dice sí, sí no lo sé le dices tú mala respuesta mala respuesta entonces como que se cabrea Francisco José se va en mitad de la noche y se mete en la habitación de András otra vez que duerme también sin camisa aquí no se pone nadie un pijama le apunta con la espada o sea, le levanta así se le queda mirando y sí, sí por ahí gritando ¿qué haces? ¿qué dices tú? ay, por favor que esto no es un adolescente entonces le dice a András sí que se pire o sea, que te pires ya en mitad de la noche András y se coge el caballo y se pira ¿qué dices tú? estamos bueno pero bueno menos mal llegamos ya al capítulo número 5 te escuchas ¿te pierdes el qué? Blanca te escucho y me pierdo ¿por qué? lo cuento muy mal ¿no? oye, os estáis enterando de lo que estoy contando a ver si estoy yo aquí hablando muy subnormal y no se me entiende o sea, estáis siguiendo los capítulos conmigo ¿entendéis de qué va la historia? o o ah, vale, vale no me asustes que digo lo estoy haciendo mal no me entendéis o no me digas eso sí, ¿no? vale pues sí pues eso que ahí se acaba se acaba el capítulo el capítulo este entonces empieza el caballo el que estoy mirando pues eso que que se va detrás de como András se salió pitando se va así si detrás de un vestido bastante mono vestido muy mono pero de esto que tú lo veis esto es muy moderno esto no pega entonces se va a hablar con él y tal y dice joder que yo siento que haya pasado esto no, tal, no sé qué bueno, en caso que se va András y se pira entonces la 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 niña hija puta está en su habitación y ha destrozado la habitación tiene como una especie de cuchillito una navajita y ha destrozado los cuadros las paredes está rompiendo los libros está destrozando la habitación entonces entra Sisi otra vez con las coronas de cabello y empieza a discutir pero ¿por qué lo hace? está no sé qué pero ¿qué le pasó a mi madre? no sé qué entonces Sisi Sisi al final le acaba contando que su madre era su mejor amiga pero que se juntó con los rebeldes y tal no sé qué entonces que Sisi ordenó ordenó su muerte y tal entonces la niña le echó una mirada que dices esta niña es Demian pero en niña o sea la niña hija puta así es que le queda muy bien en esto entonces el momento que Sisi intenta como abrazarla tal y le clava le clava la navaja en el brazo así sí que dices pero vos habéis fumado entonces la niña acaso que sale corriendo y desaparece y dice bueno pues vale entonces como Francisco José se va ahí a la batalla o donde coño se haya ido está Sisi ocupando su o sea haciendo despacho está Sisi sentada recibe a embajadores y firma leyes y tal que dices tú ¿perdona? o sea si esto en vuestra en vuestra serie el tiempo de vuestra serie Rodolfo es un bebé Sisi estaba a punto de salir para Madeira no estaba haciendo aquí nada y Sisi jamás estuvo recibiendo ya sola embajadores y firmando documentos y que no sé qué dices pero bueno entonces sí la niña de tiempo cuando la guerra es lo que os digo en el 66 fue la guerra de las siete semanas con la famosísima batalla de Königskraft que va a pasar ahora también que dices Rodolfo sigue siendo un bebé entonces estamos en el 58 o 59 esto fue en el 66 pero bueno no importa el caso que Sisi se está portando súper bien es una emperatriz estupenda y ayuda mogollón que dices tú bueno vale vale entonces estamos en la guerra vale entonces está Francisco José y Gia y Joe Grüne los dos en primera línea de batalla o sea es unas escenas de estas épicas a cámara lenta con mucha sangre y con mucho fuego tal que dices tú claro que sí el emperador estaba ahí el primero cuchillo en mano matando a todos los demás absurdo absurdo pero bueno muy bien hechas o sí las escenas de lucha y con las bombas explotando y todas estas cosas en fin entonces el que estaba en primera tal pero bueno momento ¿alguien ha visto El Señor de los Anillos? las películas las originales las tres primeras originales las de El Señor de los Anillos ¿las habéis visto? si hay algún friki del Señor de los Anillos como yo os acordaréis en la segunda película cuando están en la batalla del abismo de Hel que están ahí luchando que llegan los orcos los trolls y tal los orcos y de repente aparecen los elfos y viene tú un ejército de elfos que tú te quedas como diciendo en mi libro los elfos no en mi libro los elfos no venían yo no sé que os habéis fumado pero en mi libro los elfos no se acercaron al abismo de Hel pues estos igual están en mitad de la batalla y están a punto de bueno están perdiendo y están a punto de matar a Francisco José ¿y quién aparece? los húngaros ¿qué dices tú? los húngaros perdón los húngaros no estaban ni se les esperaba pues aparecen los húngaros y les salvan el culo en el último momento entonces pierden no pierden esa batalla y tal ¿qué dices tú? pues yo no recuerdo aquí que los húngaros estuvieran aquí pero bueno entonces hay una escena en la que András que llega también a luchar él salva literalmente a Francisco José están a punto de matarle y a András y tal entonces están ahí luchando András y Francisco José mano a mano ¿qué dices tú? venga va no voy a hacer preguntas entonces Sisi y Sofía la archiduquesa Sofía se llevan súper bien está Sisi haciendo un ¿cómo se llama esto? un lazaret un hospital de campaña que eso sí que es verdad que lo hizo y esta es de las pocas veces que Sofía en sus diarios y tal o sea alababa a Sisi lo bien que se estaba aportando lo mucho que trabajaba y tal el tema de los lazarets ¿no? que dices bueno se llevan bien pero vamos tal de repente les avisan de que los húngaros han llegado y tal y que András y le han herido y le han traído al lazarete este que os digo al al hospital de campaña entonces claro si se va para allá que ahora dices tú vale venga entonces espera que es que hay que me ha faltado entonces como están en una época tan difícil aparecen Ludovica y Nené vienen a Viena para apoyar a Sisi porque lo está pasando muy mal y tal entonces hablan hablan no es que la conversación viene después pero el caso es que están Ludovica y Nené en Viena con Sisi entonces le avisan de que András y le han herido se va al lazaret ve a un montón de soldados están todos heridos y empieza a haber un brote de cólera que tienen que tener mucho cuidado porque hay cólera que la emperatriz no debería estar aquí porque hay cólera entonces András y le tienen una habitación aparte entonces ella entra y él está tiene aquí esto vendado y nos tiene la cabeza y está hecho polvo entonces está en la cama y se levanta se queda así mirando entonces Sisi prepararse entonces Sisi se le queda así mirando se miran los dos como muy intensamente y de repente Sisi le da la vuelta traba con una silla la puerta para que nadie pueda entrar y mirándole se empieza a desnudar ¿qué dices tú? ¡No! y está el otro en la cama entonces ella se quita el vestido y se queda como una especie como por supuesto se pone el corsé y una en agua se acerca le besa y de repente se le pone encima le monta le cabalga directamente ¿qué dices tú? chaval muy sensual todo literalmente le cabalga ¿qué dices tú? ¿seguro? ok vale entonces Sisi vuelve al al Hofburg y está hablando y de repente hay una conversación que tiene con Nene y de repente Nene suelta en plan de te quise quitar a Francisco José cuando vino a a Posenhofen aunque solo fuera una noche y tú quedas con diciendo ¿perdona? ¿se lo vas a decir así? porque yo en ese momento te arranco la cabeza ¿sabes? y le dice que pero que no pudo porque porque Francisco José la quiere como el primer día y y ha entendido que que sí que la quiere y tal entonces sí si se empieza a sentir mal porque le acabas de poner los cuernos a tu marido o sea le has puesto unos unos tochos que parece un alce ¿sabes? o sea él ha podido y no lo ha hecho y tú ay ay casoperrilla pero bueno entonces hay un momento que este este a la escena que a mí me encantó a la Esterhassie que porque sí sí le acaba de decir a la Esterhassie que le preparen el coche de los caballos el carruaje ¿no? porque quiere ir al lazaret es de noche pero entonces ha entrado Nene han tenido esa conversación y de repente cuando entra la Esterhassie a decir oye ya está preparado el carruaje y dice si me voy a la cama y se va a la cama y se queda en la Esterhassie Nene mirándose y le dice la Esterhassie a Nene una copita es buenísima la Esterhassie es muy buena es que es muy buena una copita es que es en fin entonces hay un momento en el que es el día de antes de la batalla decisiva de Königskraft sabéis que eso fue una carnicería no como la de Solferino pero casi pero que fue en julio del 66 entonces el día de antes de la batalla Francisco José está con los soldados y se están cogiendo una traca entonces Grüne es el único que está con la cabeza y dice tío que mañana tenemos una batalla súper importante que leches haces o sea que leches estás haciendo que está todo el mundo borracho aquí que mañana tenemos que ir a luchar y entonces el otro pasa y se ponen a pelear entre ellos porque Francisco José no hace más que beber en toda la película que dices vale así os va a ir en la batalla mañana pero bueno entonces hay un momento que está Sisi hablando con hablando con con su madre y le dice mamá tú alguna vez le has puesto los cuernos a papá ha habido alguna vez otra persona entonces Ludovica le dice que solamente una vez y le dice que con quién y dice Ludovica da igual y dice y te arrepientes y dice Ludovica con una cara de que va me voy a arrepentir que dices tía que conversación más bonita para tener con tu madre pero vale entonces bueno el caso es que le dice le dice Sisi a Ludovica que ya conoce a Bismarck dice sí estuvo en Posenhofen y tal cuando era más pequeña y tal dice que quiere ir a verlo y se va en un carruaje estamos hablando de la guerra de las siete semanas el día de antes de la batalla de Königret se está aquí pegándose Prusia con Austria se va Sisi en un carruaje con su madre con Ludovica las dos directamente a la tienda en la que está Bismarck que dices claro ahí se va ella entonces al principio Bismarck cuando anuncian la emperatriz de Austria no le hace ni puñetero la mira como dicen tal y de repente sale Ludovica por decirlo Otto y el otro como oye Ludovica no sé qué entonces empieza a hablar y como que Sisi intenta no me entere muy bien de que tal pero como que Sisi le cuenta que Napoleón también le ha dado dinero a Francisco José y Bismarck se enfada entonces le da una carta con algún tipo de información pero vamos le dice haz lo correcto entonces se vuelve que dices tú estamos en mitad de una guerra donde va la emperatriz de incóñito a hablar con me estreso me estreso me estreso entonces eso que la niña que se ha escapado del Hofburg se ha acabado metiendo en una especie como de como de cajón de estos para llevar las armas y aparece en mitad de la en mitad de la batalla la niña esta que están luchando Andrasi Grüne y Francisco José mano a mano también con la hermana de Andrasi la Emanuel esta están ahí todos luchando matándose la niña en mitad del medio o sea en mitad de la batalla porque como que ha habido una bomba y entonces está ahí algo un poco así como Grogui en mitad de la batalla una cría de yo que sé 12 años 13 años entonces hay un momento que Grüne le está diciendo tenemos que retirarnos tenemos que retirarnos que no nos quedamos aquí es un normal toda la película y en cuanto vea la cría entonces sí entonces se retiran pero claro les han pegado la del vamos y se acaba el capítulo 5 con la carnicería de Königskrack yo creo que fueron como 15.000 muertos pero ya os digo que la esta temporal Sisi sigue teniendo a Rodolfo en brazos o sea a Sofía porque Sisi casi no le toca ni le mira ni nada yo creo que en toda la película hay un momento en el que Sisi tiene a Rodolfo en los brazos que es cuando viene práctico el caso que empieza el capítulo 6 ya es el último ya es el último capítulo Dios mío que lo que empieza es que empiezan a llegar los heridos de la batalla y los informes con los muertos pero nadie sabe dónde está el emperador está desaparecido en combate no sé si me la dejé la que me compré en el aeropuerto la otra es agua del grifo que eso que no se sabe dónde está el emperador entonces de repente en algún momento está todo el mundo desesperado intentando buscar al emperador y vuelve vuelve tu herido vuelve cojeando y tal no sé qué y está en un es que está en un plan súper no sé cómo decirlo es como un niñato estúpido que se para desde que ha perdido la batalla no hace más que beber pasa de todo no se ocupa de nada cuando Sofía va a decirle en plan de ¿tú qué pasa contigo tío? la manda toma por saco que te pires que yo soy mayor que yo sé entonces hay un momento que le dice ya están teniendo estas estas conversaciones raras de Francisco José sabe que a Sisi le mola András entonces le dice le dice Francisco que se vaya a Hungría porque necesita a los húngaros porque se le acaba vamos se le acaba el imperio entonces claro Sisi le dice ¿me estás mandando a Hungría? vamos a ver ¿vas a mandar a Hungría ahora? pero si la manda a Hungría hay una escena en la que mientras Sisi está de camino a Hungría la niña se levanta en mitad de la noche y se va al dormitorio de Francisco José y dice ¿pero dónde va esa niña? y está Francisco José con una prostituta está lordo durmiendo la niña se mosquea y Francisco José se despierta y la manda ¡Golfa! no dice exactamente Golfa dice otra palabra pero vamos que la manda la manda por ahí a la de esta y entonces cuando Sofía le vuelve a echar en cara ¿qué narices estás haciendo? pórtate como un emperador la echa le dice lárgate de aquí y no sé qué entonces coge Sofía a los niños y se va a Posenhofen con Ludovica y Nene a la que se iba pues se han ido todos juntos ¿qué dices tú? vale entonces Sisi llega a Hungría otra vez a la casa de Andrasi y está viviendo con él o sea vestida de pueblerina y están los dos viviendo en casa duermen en la misma habitación echan ahí un rapidito en el pajar es que no tengo palabras no tengo palabras o sea no tengo palabras no hay guardia no hay damas de compañía no hay nadie está Sisi viviendo con Andrasi como parejes 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 no sé hablar porque es que es que es tan absurdo que dices y además que se van como con el consentimiento de Francisco José porque Francisco José como que lo sabe como que lo sabe sabe lo que te quiere decir o sea él sabe lo que está pasando y está como muy enfadado muy ofendido muy celoso pero sabe y dices yo no sé que o sea yo no digo nada vestida de poblerina polvazo en el pajar Francisco José no hace más que beber Sisi sigue con sus pesadillas durmiendo con Andrasi entonces le dicen que sí porque es como muy importante que para coronarle sea con la corona original de San Esteban que además os la he puesto hoy en un post en Facebook y en Instagram tenéis una foto de la copia que hay entonces que es súper importante y que necesitan esa corona y el único que sabe dónde está esa corona es el famoso godón del principio que está en la cárcel metido entonces dice Sisi pues vamos a hablar con él y dice pero vamos a ir a los calabazos o sea que sí que no que haya un brote de cólera cómo vas a ir para allá muchacha pues sí se van entonces hablando con con este muchacho que se está muriendo o sea el odón este está en una celda y se está muriendo de cólera y están entran Sisi y Andrasi entonces está no sé qué y empiezan a hablar con ella y pedir cómo puedo fiarme de ti y de joder estoy aquí qué más demostración quieres tal entonces le empieza le dice que le recuerda mucho a la mujer de Andrasi y entonces le cuenta la historia de que está él odia a los austríacos porque la mujer de Andrasi era su hermana vale o sea este por lo que se ve es el cuñado de Andrasi y que a su hermana a la mujer de Andrasi unos soldados austríacos la violaron y la ahorcaron en un árbol dices tú a ver vamos a ver por favor que la mujer de Andrasi vivió muchos años y Andrasi la quería muchísimo y tuvieron cuatro hijos y era una mujer preciosa y guapísima ¿qué me estás contando de que la han violado y la han arcado? ¿qué te dicen? entonces claro por eso estaba Francisco Andrasi súper traumatizado y por eso era el caballo tan importante porque su mujer entonces al final le dice a la emperatriz que la última la última prueba que él necesita para saber si ella es merecedora de que los húngaros la apoyen y le diga dónde está la corona es si le da un beso ¿qué dices tú? de verdad me estreso toda entonces sí como está dispuesta a todo por tal le da un beso en los morros al odón este dices se ha intentado matar se está muriendo de cólera a lo mejor esto es mala idea pero bueno le da el beso entonces le dice que la corona está enterrada justo debajo del árbol en el que asesinaron a su hermana y ahí que se va ella Andrasi y Sisi andando por mitad de un bosque hasta que encuentran el árbol en el que todavía está la horca colgada y cavando pues encuentran la corona y dicen bueno vale pues nada entonces nos vamos a la siguiente escena que es Francisco José porque Bismarck ha reclamado que aunque Austria ha perdido la guerra quiere que Francisco José vaya a la última reunión esta que os he comentado al principio hay una reunión de la alianza germana que están todos los líderes y tal pues él quiere que vaya pero Francisco José no quiere ir pero bueno al final el caso es que va y cuando está esperando justo para entrar que está él con Grüne le llega un correo urgente que le dice que Sisi se está muriendo de cólera en Hungría entonces dices tú ¿cuándo? ¿qué? el de cólera ok perfecto entonces le dice a Grüne espérame que ahora mismo voy entonces él entra a la reunión muy digno él y firma su salida y que espera que con esto por el bien de nuestros soldados y tal que esto acabe aquí y no sé qué entonces todos como le aplauden diciendo ole bravo vasote ole menos Bismarck que se quedan diciendo la madre que te parió pues no que me ha quitado el protagonismo ahora mismo el niño este entonces él se va y se coge al caballo y sale corriendo corriendo a caballo a ver a Sisi que está en la casa de Andrassi entonces hay un momento que llaman a la puerta abre la puerta a Andrassi y está el emperador ahí como porque viene con el caballo viene de donde fuera haya sido la reunión viene con el caballo corriendo entonces él Andrassi le lleva a la habitación de Sisi que es una cama de matrimonio y está la Esterhassi intentando que beba agua porque parece ser que es muy importante que beban agua pero Sisi está como tumbada y está febril con mucho sudor y está como ¿qué palabra es? cuando está delirando está delirando entonces hay un momento que dice dejadme solo con ella y se van todos menos Andrassi entonces se quedan los dos mirando así como retándose le dice por favor entonces Andrassi también se va que dices el marido es él no sé si me explico pero vale cierra la puerta entonces Francisco José se arrodilla y la coge la mano y la besa le dice no me dejes solo no me dejes solo te quiero mucho y se acaba y se acaba y ya está eso eso han sido la segunda temporada de la serie se acaba ahí se acaba con Sisi delirando en la cama habrá tercera temporada seguro ay Dios mío de mi arma virgen de la macarena ahora mi opinión mis pensamientos un poco mi 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 a ver si esta serie no fuera sobre Sisi es decir vamos a hacer una serie de época en plan Bridgerton de gente que no ha existido y tal sería muy interesante porque la verdad que te ay me pica la nariz perdona la verdad que el plot lo que es la historia y tal si te engancha porque es interesante entonces está muy bien hecha las actuaciones son muy buenas o sea los actores no tienen tal pero lo que a mí personalmente a mí lo que me quita la ganas de verla la alegría por verla o las ganas de verla es el hecho de que digan que es una serie sobre Sisi y no tiene nada que ver con Sisi entonces no tiene sentido si tú tienes un personaje tan interesante como es Sisi con tantísima biografía quiere decir tiene una vida que da para tanto que tienes ostras Rocío muchísimas gracias ay que ilusión mi primer superchat ay Rocío gracias que os estaba contando ay que me ha hecho mucha ilusión es que es mi primer superchat nunca había tenido uno que bonito me emociono ay a ver los pensamientos Mara por Dios que eso que si no si vas a hacer una serie sobre Sisi haz una serie sobre Sisi no te lo inventes es que no tiene sentido nada de lo que están contando entonces si tú sabes de Sisi si sabes de esa época si sabes tal como que te quita porque estás más pendiente de todos los fallos que tiene de todas las mentiras que cuentan y todas las absurdeces que si fuera una serie en vez de decir es una serie sobre Sisi es una serie a lo Bridgerton alguien que nos estamos inventando entonces sí te sumerges en la historia y te interesa y lo ves y engancha porque está muy bien hecha o sea quiero decir los trajes son más bonitos que la de Netflix el ambiente es menos menos negro menos oscuro que la de Netflix pero claro si te dices te voy a hacer una serie sobre Sisi y me pones estas cosas lo único que voy a ver en la serie es los fallos las mentiras y las chorradas que estáis haciendo porque no hace falta saber mucho de Sisi ni mucho de la época para que veas todos los fallos que dices pero cuando ha sido esto pues yo no sé si lo hacéis vosotros ¿vale? pero yo soy de las que a lo mejor si estoy viendo la película y veo algo que yo esto lo estoy viendo sin saber y digo cuando pone la batalla de Conigres pues yo en ese momento hago batalla de Conigres y ah mi forma de lo que es ¿no? entonces pero vamos a ver si el niño ha nacido en el 58 y esto en el 66 aquí me faltan años ¿saben lo que os quiero decir? entonces no sé son cosas que dices no tiene ningún sentido o haz una película de Sisi o una serie o lo que sea o no o no lo hagas invéntate una pero es que si no esto no tiene sentido porque es que está tan lleno de de absurdeces de absurdeces totales de 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 mentiras de fallos pero en qué cabeza cabe que la emperatriz de Astra la 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 secuestra y no se entera de nadie que está enferma de cólera que casi se está muriendo de cólera pero en qué cabeza pero vamos a ver o sea en qué en qué palacio en el Hofburg ¿cómo te vas a salir tú de una habitación a otra? si eso está lleno de gente a todas horas hay guardias en tu puerta están las damas de compañía toda la noche ahí delante para que tú no salgas a ningún lado ¿sabéis lo que os quiero decir? es como no no tiene esto sentido es que no tiene sentido ninguno pero bueno si no fuera por eso la serie está bien si no fuera sobre Sisi pues sería una serie que te puede gustar porque a ver tú ves Bridgerton que a mí me encanta Bridgerton la segunda me gustó más que la primera pero bueno como sabes que no es una historia real pues no te paras a pensar ni en la raza de las personas ni si el traje es más acertado o menos acertado que es un traje precioso que a lo mejor no tiene exactamente el corte da igual no importa pero como sabes que no es una historia real pues no te importa que hagan unas cosas que hagan otras o que digan lo disfrutas y ya está o sea yo viendo Bridgerton no me paro a pensar si las pelucas de la reina son más acertadas me hace muchísima gracia me encanta pero como no es una cosa de verdad pues lo ves con esa mentalidad pero claro es que estas series es tan absurdo que dices ¿para qué os gastáis el dinero? pero bueno hay mucha gente a la que le gusta pero a mí lo que me da muchísima pena personalmente es que haya gente que a lo mejor esté empezando ahora a conocer a Sissi con estas series y que se piense que fue así y que se piense que las cosas se hacían así o que ese era el periodo que dices no no es así no era así para nada entonces es triste porque es lo que os comentaba no sé cuál fue uno de los directos que hicimos que es lo que dije a mí me gusta el Quijote por lo que es el Quijote me gusta por cómo escribe cómo está escrito el vocabulario que tiene las historias que cuentan no me lo modernicen no me lo no soy tonta ¿vale? no puedo entender entonces yo prefiero que a mí me venga el Quijote y me diga no fuyades y de puta es muy gracioso que te lo diga así no me lo actualices yo qué sé ya sé que las costumbres eran otras ya sé que la ropa era otra ya sé que mil cosas entonces con esto me parece tan absurdo porque además es que sí sí tiene una vida tan interesante y hay tantísimo material para saber sobre su vida que bueno hay cosas que a lo mejor si no se saben exactamente seguro tú puedes pensar más o menos pero es que si no la secuestraron si no estuvo a punto de morir de cólera vamos a ver por favor entonces no sé que así eso que lo hace más interesante más espectacular y pues sí pero no es verdad entonces si no va a ser verdad no lo hagas y si no haz una serie que no sea verdad ¿sabéis lo que os quiero decir? pero bueno que luego ya cada uno de la información que hay lo interpreta como quiere pero no sé así que no sé si queréis saber algo más yo os he destripado ya todas las series he contado los seis capítulos que me ha costado la vida me ha costado la vida verla porque es que madre mía de mi vida yo creo que es más interesante que la primera en ese sentido o sea yo creo que me ha costado a lo mejor ya estaba yo ya preparada que no me iba a gustar qué susto se han apagado tres velas digo que suena aquí que eso que a lo mejor como ya iba preparada de que iba a ser un desastre pues a lo mejor me ha dolido menos y por eso me ha enganchado más o me ha dolido menos aquí pero pero no sé no sé no es una cosa la tengo la tengo en la tele o sea la puedo ver la podría poner ahora mismo pero es que si os enseño algo me salta el copyright y es un rollo porque a mí no me importaba enseñárosla pero es lo que hay entonces no sé si tenéis alguna sí Rocío es que yo pienso que lo del tema de la belleza de la belleza de Sisi es que si os paráis a pensar desde que ella llegó a la corte todo lo hacía mal no sabía bailar era muy tímida no sabía hablar idiomas no se porta no tiene tan todo lo hace mal todo lo hace mal pero es que es muy guapa es muy bonita entonces si lo único que haces bien es ser bonita pues coño voy a ser la más bonita de todas porque es que es lo único que hago bien entonces yo creo que por ahí empezó y una vez que como lo hacía todo obsesión porque además en la época el ideal de belleza no era ese se llevaban las mujeres más rollizas más más shisha pero empezó por ahí y bueno ya una vez que ya tienes ese estatus alcanzado a ella le encantaba que la admiraran y que que todo el mundo se quedara loco cuando la veía entonces empieza a ser como una obsesión así que esa cintura si yo es que la veo y digo madre mía de mi vida chica respira yo es que las veces que he tenido que llevar que llevar corsé porque los trajes estos son preciosos muy bonitos son muy incómodos o sea llevar un traje de estos de época de sisi con el corsé con las crinolinas y tal no sé qué horrible es muy incómodo te sientas nada más estás sentada como así es muy incómodo estás monísima te hace una cinturita todo lo que tú quieras pero es muy incómodo muy incómodo así que no sé alguna cosita que me pica la nariz un mogollón está pensando alguien en mí sí un metro setenta y dos y el emperador un metro sesenta y ocho era más pequeño él que ella aunque toda la foto sale como en Photoshop retocado pero era así sí más alta que Francisco José así que no sé chicos queréis alguna alguna pregunta alguna cosita que me queráis decir que me queráis preguntar antes de que cortemos que además este va a ser el último directo del año hoy no me he puesto el gorrito me he puesto la diadema con brilli brilli no sé si lo veis que tiene brilli brilli digo mira como si fuera una corona así que no sé alguna cosita o cortamos ya que me queráis preguntar 32 sin tacones y un 41 de pie nunca me acuerdo de qué Carolina pregúntame soy todo y dos bueno que no lo has visto pero he hecho así a ver no pregúntame Carolina no más estrés no Pablo por Dios está el moño de estrés porque tomaba así si cocaína porque en aquella época la cocaína se utilizaba medicinalmente pensar que la la coca cola la coca cola al principio era como un jarabe para la tos y ahora es una bebida pues la cocaína en aquel entonces se acababa de descubrir o lo que fuera y se utilizaba de modo medicinal cuando tenías depresiones o melancolías y tal el médico lo que te daba lo que te daba eso pero porque antes era una medicina no porque o sea la gente que ahora mismo la gente que dice que si si era jonking no no era jonking era una medicina te lo daban como medicina es como si tú ahora mismo vas al médico y te da un ibuprofeno y a lo mejor resulta que de aquí a 100 años el ibuprofeno se le ha descubierto una tal y resulta que también es una droga en un futuro pues en aquella época la cocaína no era por adicción no era como tal era una medicina lo que te daba el médico ay en que Susana cariño un besito que aproveche que vas a cenar así que nada el idioma apenas puedo enterarme pero es que conferencias y de todo si no es que es lo que os lo he comentado en algunos vídeos que hablar idiomas te facilita mucho saber mucho porque hay muchísima información que solo está en alemán pues no sé alguna cosita más y si no cortamos ya que luego la otra otra pregunta otra pregunta ¿cuántos idiomas hablo? yo hablo espera que hablo español español mal hablado es que soy mucheli me lo han dicho alguna vez que soy muy lola y muy mucheli digo pues yo que sí a mucha honra hablo inglés hablo alemán y hablo bueno y entiendo más que hablo italiano y francés ay Blanca por Dios se van a enfadar por mi culpa pues no se traduce no sé porque no interesa yo que sé yo es que por eso me hay tantísimos libros en alemán sobre ella el próximo viaje a finales de enero de momento no he visto ningún heredero hablando de ellos pero vamos la chica que se viste de Sissy pasa palabra nadie que no se enfade en Blanca está con nosotros no Sigmund Freud empezó después a Sissy le hubiera venido muy bien pero no no le vio ¿quién habló? no me acuerdo sí, sí, sé quién es pero paso a palabra Irma esto sabe que solo está en alemán sí, yo las tengo tengo las el diario de María Valeria y las las memorias de de Irma oh, ya lo veréis ya lo veréis Christopher sorpresa sorpresa tiene que ver con Sissy y ya lo veréis así que no sé ¿alguno cosita más? por cierto no, no la he visto todavía me tengo que poner es verdad si es que llevo no se me notará mucho pero llevo un par de meses que es de la marinera esto del estrés es del estrés no Pablo no puedo ir a París todavía pero este año me escapo yo a París a la tumba de Romy como sea aunque tenga que ir en peregrinación andando sí, sí, Carolina me han hablado de ella que creo además sale Sissy en algún momento o sale algún Habsburgo lo tenía lo tenía para verlo pero no la cabeza sí, claro la lateral de San Estaba lo que pasa es que dentro en la cripta no te dejan no te dejan filmar pero sí que he ido claro, varias veces hemos estado lleno de huesos Rodolfo es el que sale ¿verdad? no, Sissy Rodolfo además ahora Rodolfo sabéis el 30 de enero es el aniversario de la muerte por si acaso alguno no lo a lo mejor no lo habéis visto tenéis en el canal bueno aparte de una lista de reproducción entera de Sissy creo que son 66 vídeos sobre Sissy con estatuas palacios exposiciones monumentos lo que sea hay dos vídeos hechos en Mayerling todo lo que es todo el museo de la capilla dentro todo Mayerling lo tenéis tenéis también la tumba de María Vetsera la tenéis sabéis que en la cripta de los capuchinos donde están enterrados Sissy, Francisco y Rodolfo dentro no se puede filmar se pueden hacer fotos pero no se puede no se puede filmar entonces no no lo tenéis en vídeo pero nosotras sí me pica en la nariz lo de los libros sí en los libros os tengo que hacer un vídeo con todos los tropecientos libros que tengo por ejemplo los estoy releyendo todos para hacerlo bien y es que tengo muchos libros no me da la vida pero las memorias de María Valeria están muy bien es interesante ay por favor este vídeo tiene historia tiene historia ese vídeo no solo por el ladrillo tiene tiene historia había megas en ese vídeo así que pero si vamos el 30 de de enero es el aniversario se han apagado todas las velas puedo dar cuenta pues sí se han apagado cuenta cuenta el qué qué cuento ay me he perdido algo que cuente algo queréis que cuente no sé qué cuente cuéntame un cuento por qué se compara Diana con Diagales porque ninguna de las dos se adaptaba al protocolo porque nadie nadie no las entendieron no las trataron bien ay el loco la capilla de sí si acordáis el loco gritando no es que ese vídeo no sé si Susana no sé si si has visto ese vídeo si os fijáis durante el vídeo hay varias veces que se me va un poco la voz pues estaba grabando y estaba así todo el rato pues yo estaba todo el rato con la cosa de que no estaba sola no me digáis porque no había nadie nadie a kilómetros porque el cementerio está a tomar por saco y no había nadie pero todo el rato todo ese día grabando el vídeo la sensación de no estar sola horrible o sea no horrible no porque no es una sensación mala no una cosa de miedo no 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 pero la sensación es decir y se me oye no sé si os fijáis que hay veces que estoy porque yo normalmente tengo la cámara tal que así ¿no? y a veces que estoy hablando de tal porque así esta es la capilla de no sé qué tal todo el rato mirando para atrás porque parecía como si hubiera alguien como si tú estuvieras mirando a alguien no malo o sea no un sentimiento malo pero de esto que dices cago en la leche ¿hay alguien por aquí? sí Rocío quedan muchos yo he conocido dos quedan muchos descendientes ten en cuenta que de los tres hijos sabéis que Sofía muy pequeñita pero sus tres hijos Gisela tuvo cuatro hijos Rodolfo tuvo una y Valeria tuvo nueve y esos han tenido hijos y hay muchos tienes de todas maneras varias tumbas de nietos de nietas de Sisi en el canal también si no las has visto irás a París espero que puedas sí Sandarie sí he ido pero cuando fui no grababa vídeos tengo fotos pero pero no tengo pero sí iré claro que sí París París y Londres lo tengo muy 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 pendiente al bazar de la Charité depende porque no se puede entrar tan fácilmente o sea no sé si se puede visitar o tienes que pedir cita o no sé tal me pica la nariz sí subiendo las escaleras que ahí conocí a una de vosotros por cierto que era una chica española que había al lado que me dijo hola y estuvimos hablando y dice no estoy grabando un vídeo y tal y se suscribió al canal en ese momento y dice ah me suscribo y tal que además se llamaba Tamara también como yo así que Tamara si me estás viendo sí Catalina de Asburgo es descendiente de ella sí el libro está bien sí yo os digo que París y Londres lo tengo muy no sé si me dará tiempo este año pero bueno pasito a pasito suaves a besito una cosa detrás de otra de todas maneras este mes os he puesto varios vídeos verlos o reverlos este mes no ha funcionado nada yo pensaba que los vídeos del palacio de Miramar os iban a encantar y están ahí como ñe 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 no Pablo Ares Corial no he ido lugar ignoto lo tengo también pendiente pero vamos el vals negro también lo tengo yo Christopher no está mal ese vídeo además oye que eso te iba a decir llevamos aquí una hora y media cortamos ya ¿no? ¿alguna cosa más o cortamos? que luego me dice mi abuela ¿no te cansa de hablar? chiquilla ¿no te cansa de hablar? no, no, si el Rocío el Escorial ha leído como 18 veces es una broma que tenemos con Pablo porque yo siempre le digo a mi familia ¿vamos al Escorial? porque me encanta el Escorial es mi sitio favorito del mundo es precioso Mallorca tengo que ir hombre el Archiduque El Salvador ay me ha preguntado algo de Rodolfo espera que se ha ido para arriba espera Rodolfo tuvo hijos del fuera del matrimonio pues seguramente oficial no oficialmente no hay pero pero seguramente porque le gustaba más era un picaflor iba por todos los lados sí también lo he visto la inteligencia artificial cuando ponen la foto de Sisi que hace como es como muy raro sí lo conocí dos conocí a dos descendientes directos de María Valeria a los dos en su palacio además pero bueno que fue una cosa un honor por cierto pero muy malos los dos sí la verdad que fue muy especial son gente súper amable y gente súper normal además sí el Archiduque os puso allí en el mapa tengo muchas ganas de ir a Mallorca no conozco las islas no he estado ni en Mallorca ni he estado en las Canarias ni en las islas no las conozco la única isla en la que he estado ha sido en Mallorca en Mallorca en Madeira no sé hablar tampoco precioso Madeira por cierto también tenéis cosas en el canal pues nada que yo creo que vamos a ir cortando llevamos una hora y media pues nada que muchas gracias por haber estado aquí todos Rocío muchísimas gracias por el super chat me ha llegado a la patata mi primer super chat ves que está todavía puesto arriba me ha hecho mucha ilusión voy a llorar muchísimas gracias Rocío me ha encantado muchas gracias descendiente hace de payaso si es bueno de payaso tiene un montón de flores con tres estatuas de sí sin un balcón en otra en un patio ah espera ahí se ha ido el comentario un momento ese comentario me encantó el palacio este que tiene un montón de flores con tres estatuas de sí ah sí Traumatsdorf sí Traumatsdorf está muy bien es un palacio muy bonito además de ese tenéis dos vídeos tenéis el vídeo del del lo que es el blog hasta que llegue ahí porque está tomado por saco y luego la otra parte con las cosas de Sisi sí pediré bueno no sé si me va a dar tiempo a pedir 12 porque a mí me atasco con las uvas las tengo que pelar y quitarle las pipas y tal pero me acabo atascando siempre palacios de Sisi el Aquileion en Corfu no he estado en Corfu y estoy pensando que alguno más que se me ocurra pero no porque he estado no creo que el Aquileion de Sisi el único que me falta es ese Herzendorf no ese pero bueno es que ese tampoco era de Sisi ese es el el que vivió el emperador Carlos ¿no? yo sí yo tengo que pelarlas y quitarle las uvas porque no me gustan las uvas me como 12 al año porque es la tradición pero sí aquí tenemos aquí no se lleva la tradición pero en mi casa sí en mi casa juntamos las de Navidad o sea las Navidades Españolas con las Suizas entonces por ejemplo lo del árbol el árbol es un árbol natural decorado con velas que ahora se han quitado y con los chocolates ¿dónde? un chocolate ¿veis aquí? estas cositas son de chocolate ¿sabes? entonces está decorado también a ver si puedo quitarla espera decoradas con cositas son de chocolate que a los niños les gusta esto es típico de aquí ahora lo cuelgo pero espera muchas preguntas fotos de los descendientes hay documentales incluso puedes ver en YouTube hay documentales sobre sus descendientes ¡ay! ¡qué rápido! no, yo fotos o sea fotos con ellos no ya las tuviera no las podría publicar sin su permiso pero pero tienes hay documentales si quieres te pongo abajo en el link para que veas el documental de San Germán pero pero la pero sí que se les puede ver vamos ¡ah! Hedge of Seedon de Matilde que se quemó se quemó con con el cigarrillo así que y nada más que yo voy a decir que bueno ya vamos a aprovechar claro que hay documentales hay estoy pensando uno o dos por lo menos de documentales uno de ellos es con con el descendiente que conocí yo majísimo además un encanto que pues eso que os lo pongo en la caja de descripción ahora cuando acabe cuando acabe pero sí hay un documental o dos por lo menos sobre los descendientes que voy a aprovechar para daros las gracias a todos por haber estado aquí conmigo por aguantar lo mucho que hablo como dice mi abuela no te cansa de hablar y y que os iba a decir que eso que muchísimas gracias por estar aquí conmigo por haberme apoyado todo este año que si recordáis cuando hice el vídeo de los dos años en febrero éramos dos mil y ya somos ocho mil trescientos entonces jolín me ha hecho me llega la patata que me apoyáis tanto y que que veáis mis cositas y que mi rinconcito guste muchas gracias a Rocío por el superchat que es mi primer superchat que me ha hecho mucha ilusión la albertina también lo he visitado es muy bonito también está al lado del hofburg ojo me pica en la nariz mogollón de verdad no sé qué me pasa hoy así que Buda sí también el castillo pasa que ese castillo o sea lo destrofaron entero en la guerra y lo han vuelto a reconstruir entonces no es no es el mismo o sea reconstruido sí verdad Eva hola no te preocupes ahora lo ves desde el principio si tienes aquí vídeo para verlo pero eso que os quería os quería desear feliz año nuevo que no os atragantéis con las uvas que pidáis buenos deseos pero sobre todo que nos den salud que no venga otra vez el COVID que menudo rollo patatero que estemos todos sanos y que seamos felices o sea verdad que la gente deje de discutir por tonterías de estresarse por tonterías y que viváis la vida que seáis felices y que nos vemos el año que viene de todas maneras no creo que me ponga ya más en directo ni mañana mañana estamos no estamos en casa estamos por ahí y ya el día 31 no sé si no porque vamos a cenar lo mismo entonces no voy a hacer otro vídeo enseñando lo mismo pero pero bueno nunca se sabe en principio nos vemos el año que viene otra vez de aquí al año que viene y nada que espero que el año que viene que estéis todos igual de guapos que estáis ahora que seáis todos sanísimos y felices y que sigáis aquí conmigo mi ricocito así que viajantes muchísimas gracias a todos que tengáis feliz entrada y feliz salida y que seáis muy felices y que muchísimas gracias ¿vale? así que feliz año nuevo a todos chicos chicos y chicas chicas y chicos todos todos sí porque si seguimos así nos dan las uvas aquí literal así que pues nada un besito a todos y muchas gracias ¿eh? buenas noches a ver si apago yo ahora